En los años 90, mientras que SEGA no la estaba pasando muy bien que llegamos en el mercado doméstico con la Saturn, la cual era aplastada por la clamante Playstation de Sony, la compañía de la S era uno de los reyes indiscutidos del arcade, gracias a títulos históricos como Daytona USA o Virtua Fighters, y por supuesto, uno de mis juegos favoritos, el cual considero como el padre de todos los juegos de Rally Moderno, SEGA Rally Championship. Desarrollado por el equipo AM3 de SEGA para placas Model 2, lanzado en 1995, SEGA Rally Championship es en esencia similar a otros juegos de carrera de la época, uno se encuentra en una serie de pistas por las cuales debe correr, y un número de contrincantes a quien vencer, incluso toma nota de su hermano mayor, Daytona, como en el sistema de checkpoint, en lo que se diferencia del resto, es en su jugabilidad bastante única para la época. Mientras que otros juegos como Virtua Racing, y el ya mencionado varias veces, Daytona USA, y la última que lo menciona, se usan pistas con vuelta, SEGA Rally es más saquina al reporte del Rally, con pistas que empiezan en un punto, y terminan en otro, en la opción en que quedan sin repetirse. Si bien, esto puede hacer parecer el juego más corto en comparación, esto ayuda a que cada pista no se sienta repetitiva y, al final, cansadora. Una de las novedades del juego, en su momento, y así mismo uno de los mayores puntos de venta, es el diferente manejo que tienen los coches, dependiendo del terreno circulado, ya sea tierra, grava, barra o asfalto, teniendo que adaptarse uno rápidamente al cambio de terreno durante plena carrera, porque puede cambiar el terreno durante cada pista. El manejo de SEGA Rally es cercade, empieza fácil, y se vuelve muy jodido de dominar. Hay dos vehículos en el juego, el Toyota Celica CTE Ford, y el Lancia Delta HF Integrale, los cuales son réplicas de su contraparte de la vida real, que corrieron en la URC, el World Rally Championship, durante los 90, mientras que el Celica, tiene una mayor aceleración a compensación de un manejo más errático, el Delta tiene una menor aceleración, pero lo compensa con un manejo superior. Existe un tercer auto oculto en el juego, el legendario Lancia Stratos, el cual es más rápido que los dos autos anteriores, pero se maneja bastante mal. Es un auto horrible de manejar, pero rápido. Este auto no tiene un modelo propio de la NAC, es un arcade, asume el mismo modelo que los autos anteriores, pero sí lo tiene en la versión de Saturn y la versión de PC. SEGA Rally contiene cuatro pistas, las cuales son Desert, Forest y Mountain, las cuales si se termina lograr en primer lugar, se pasa a la pista secreta, Lakeside, la cual es por lejos la más difícil de todas, es una puta pista de patinaje. Cráeme o no, no hay nada más frustrante que llegar al final, y no llegar por 1 o 2 segundos de mierda. El juego no es fácil para nada, ya que con el hecho de ser un juego arcade, tiene una dificultad acorde a este. Al final cabo, la gracia de los arcades es que te van a gastar plata. Mientras que al principio es manejable, la etapa del desierto es bastante fácil, en comparación con la demás. Ya a partir de la segunda etapa, el juego se va a la mierda, y la montada sube muy considerablemente. Sin mencionar que Mountain y Lakeside, necesitas un cierto grado de habilidad y de tal. El soundtrack de este juego fue hecho por el genio del... A ver si lo pronuncio bien. Takenobu Mitsushi... Takenobu Mitsushi... No. Takenobu Mitsuo... Takenobu Mitsuyoshi... O como muchos los conocen, como el tipo que hizo el soundtrack de Tonagosei. Y es una maravilla para Misoi. Y es un montón de cosas ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es uno de los mejores juegos de sistema debido a lo fiel y lo hermoso como se maneja. Se ve feo, pero se maneja igual, incluso es alguno diría mejor, yo no, que el arcade original. Gracias por ver el video. En resumen, creo que hay tres palabras que definen a SEGA Rally Championship bastante bien. Y son simple, adictivo e intenso. Es un juego hermoso y copado que se lo recomiendan a cualquiera. Y sin mencionar, tiene el mejor Game Over de toda la puta historia.